Hola amigos y amigas de KL, damos la bienvenida al canal. Saludos a todos los que están junto a nosotros y que miren este video, estamos a 30 de abril en vivo y en directo para entregarles las noticias. Noticia urgente, hay que evacuar la isla, son 12.000 personas que prácticamente tienen que evacuar producto del volcán Ruang, ya que está causando, podría causar un tsunami. Se está a la espera de esto, así que atentos con lo que está ocurriendo. Les vamos a entregar también el reporte sísmico, así que atentos a la información. Acá estamos en vivo y en directo, esperando que se escuche todo correctamente para iniciar el programa y mostrarte las imágenes, porque además la lava del volcán está llegando a las casas. Las casas se están quemando, todo esto te lo vamos a mostrar y te vamos a dar información completa acá en KL. Y también, por supuesto, vamos a realizar el análisis sísmico, las zonas que se están moviendo, los sectores que están dando esa actividad alta. Al parecer no ha llegado la notificación, espero que les vaya llegando. A mí me parece que veo una notificación. Sí, se ve y se escucha correctamente. Ya se actualizó la gente que está en el chat, así que me parece que está todo ok, se escucha bien, nos comentan aquí, así que vamos a ir ya con la información. Así es, vamos entonces a entregar la información. Tenemos el volcán Ruang de Indonesia de fondo, es el que está siendo noticia en este minuto por todo el caos que está causando, como les informábamos. Vamos a ir revisando las imágenes y comentándoles a ustedes también lo que está pasando en el lugar. Miren lo que tenemos de fondo allí. Es realmente preocupante todo lo que se está generando en el volcán. Sí, ya van miles, son los evacuados, producto de la erupción de este volcán Ruang en Indonesia. Son más de 12.000 las personas evacuadas y hay alerta de tsunami. Sí, tienen la alerta máxima en este minuto, producto del volcán Ruang. Está provocando una nube de ceniza, en algunos medios hablan de más de 5.000 metros de altura, otros de 19.000. Entonces hay confusión en cuanto a esa información, sin embargo se sabe que la fumarola es muy grande, lo que es el volcán se está desmoronando y por eso puede causar un tsunami. Sí, además hay registros históricos de que ha pasado eso anteriormente. Así que la preocupación es bastante alta en cuanto a la alerta de tsunami. No sería primera vez que pasa algo así en el volcán Ruang. Lamentablemente se vuelve a repetir otra vez esto. Hace unos días atrás, un tiempo atrás, semanas, había sucedido algo similar. Resulta que ahora se repite, el volcán comienza con erupciones gigantescas y la alerta se ha elevado al nivel máximo. Por eso la evacuación de miles de residentes tiene que ser rápida y es inminente al parecer que se produzca un tsunami porque se está desmoronando el volcán. Sí, este volcán está ubicado en una isla de Indonesia y entró en erupción este martes por la mañana expulsando una columna de cenizas gigantesca y provocó la evacuación de aproximadamente 12.000 personas que viven en las aldeas cercanas a este volcán. Estamos revisando en pantalla como la lava, los escombros caen al mar y esto es lo que preocupa. Ahí vemos el incendio, producto de la lava, mire cómo se queman las casas. Esto producto de la lava del volcán que ya está llegando a algunos sectores ha destruido varias viviendas, decían en algunos reportes. Y una situación realmente impresionante, como vemos ahí las casas destruidas que han sido alcanzadas por el material de este volcán. Aquí la primicia que la estamos entregando en KL Videos, lo que está ocurriendo justamente este día de hoy. Es increíble todo lo que se está viviendo, la gente con sus barcos, sus lanchas preparadas también para salir del lugar. El asunto es que es bien complejo todo esto que ustedes ven en pantalla. Es una alerta de surán importante y además que se le pide a la gente que se aleje porque la lava está llegando a algunas viviendas que están quedando totalmente destruidas. Sí, además que la nube de cenizas que ha afectado muchísimo la calidad del aire en la región y esto ha provocado problemas respiratorios en varias personas. Además provocó lo que es el tráfico aéreo, está también con problemas. Hay varios vuelos internos que no pueden operar de forma normal, así que es bien preocupante lo que está sucediendo con esta nube gigantesca que está provocando el volcán Ruanga. Y hasta el momento los expertos no saben cuánto tiempo va a durar esta erupción. Por lo mismo están monitoreando de cerca la actividad volcánica y se espera que en las próximas horas se emita un nuevo informe. El Centro de Vulcanología y Mitigación de Desastres Geológicos ha indicado lo siguiente en un comunicado acerca de este volcán. El volcán comenzó su erupción a eso de las 8.35 minutos horario local y la actividad volcánica se encuentra activa en este minuto. Es el comunicado que han entregado situando todo esto en la zona central del archipiélago. Así que está bien compleja la situación para la gente del lugar que como decíamos han visto sus viviendas destruidas. Así que las comunidades en torno al monte Ruang y los visitantes, los turistas que se encuentran en el lugar permanecen en alerta máxima. Se exige no acercarse en un radio de 7 kilómetros. Así lo han señalado desde la agencia de Indonesia. Las autoridades de Indonesia han realizado ayuda humanitaria luego de la erupción de este volcán ya que ha habido un impacto significativo en la población afectada. Las personas que han sido evacuadas, muchas de ellas han perdido sus hogares y están traumatizadas por esta experiencia. Es lo que ha informado el gobierno. De hecho la agencia de gestión de desastres ha indicado en un comunicado también que el volcán Ruang ha incrementado su nivel desde el día lunes. Comenzó todo esto en la madrugada, pero recién hoy ya comienzan también con terremotos volcánicos, pequeñas erupciones, cenizas y rocas que están cayendo y además una columna de humo gigantesca que la que está preocupando porque esto puede empezar a desmoronar al volcán, lo que podría ocasionar un tsunami. Por eso están con una alerta de tsunami también, posiblemente que se pueda generar por el volcán. Es una erupción realmente grande. Lo que la TV no dice, nos escribe aquí Caridad Lucio. Si es, las erupciones ya están afectando a algunos sectores en la aldea Apensala, por ejemplo, que está situado en un radio de 7 kilómetros del volcán, en esta vecina isla de Tagularlan. Entonces tenemos la situación que han entregado las autoridades como aviso. Incluso cortaron la energía eléctrica, porque la gente debe salir y esto podría provocar entonces un caos, ya que ya hay varias viviendas que están en llamas. Y muchas viviendas afectadas. De fondo ustedes ven las imágenes de todo lo que está sucediendo. Ya te vamos a contar más detalle de esto. También te vamos a hablar un poco del reporte sísmico. Ya volveremos a plantearte un poco lo que está ocurriendo con el volcán. Así es. Fíjense que ya ha comenzado a moverse algunos sectores. El día de ayer se movió Argentina, la zona de Salta, con un 5.1. Luego un 4.6. Lo que dejó preocupado a varios, ya que dijeron que sintieron fuerte el movimiento. Sí, fue un sismo bastante superficial. Entonces fue sentido ampliamente en Argentina. Claro, fue a 10 kilómetros de profundidad. Entonces esto provocó que mucha gente sintiera el movimiento. Así que ahí Argentina se está moviendo en esa región. También tenemos actividad sísmica, como ustedes ven, en las zonas de Perú. 4.8 en Colcha. Se mueve recientemente Colombia 4.6 en Águila. Un sismo bastante profundo. Y tenemos en Barbados, también actividad sísmica de 5.1 a 11 kilómetros de profundidad. República Dominicana, Yuma 4.0, las zonas de lo que es Puerto Rico, San Antonio, Guánica. Sismos pequeños, constantes. También se movió México, zona Villacorso 5.1. La actividad sísmica muy pequeña en New Jersey sigue, menos de un grado. La magnitud de 1 entonces cada vez menos. Pero muchos sismos similares. Se sienten poco esos. 2.6 en Texas. Hay un enjambre sísmico en el sector de Texas. La activación que se está realizando en la zona de lo que es San Diego, Los Ángeles, Mexicali. En el sector ahí cercano a la falla San Andrés, para que se ubiquen ustedes. Hay activación constante. Varios enjambres sísmicos también. En la zona de Sacramento, que hace mucho tiempo está con movimientos. Y también se mueve el sector de Petróleo a 2.6. Ahí podemos observar en detalle lo que se está dando en este minuto. Y sigue el enjambre sísmico cercano ahí al Yellowstone. Lo que mantiene vigilante a varias personas. Por la sismicidad que se está desarrollando en el sector. Ahí tenemos el mapa europeo ahora. También nos muestra que Isla Sandwich se mueve con un 5.6. Zonas de Chile también con bastante movimiento a las costas del país. En la zona sur del país, hacia la Araucanía, Bío Bío. En Concepción, 2.6. También se han movido las zonas de Valparaíso. Varios sismos en Valparaíso. Sismos pequeños, pero constantes, 2.7. Tenemos la sismicidad en la zona de Mendoza, Argentina. San Juan. Se está moviendo bastante Argentina. Ahí tenemos también en Salta. La Rioja. En Chile, Atacama. Varios sismos pequeños también allí. En Antofagasta. Bastante sismicidad. En la zona norte de Chile. Hay un cúmulo energético importante. También Bolivia. Se mueve con un 3.6. En Potosí. Se sigue moviendo a la zona central de Perú. 4.8. También la zona costera de Perú. 3.7. Cercano ahí a Lima. Acá tenemos el sismo de Colombia. 4.6. La situación del Caribe que la nombramos recientemente. Lo que es Centroamérica. El día de hoy, Panamá. Costa Rica no presentan sismicidad. El día de ayer, había varios sismos allí. En las zonas costeras, hay sismicidad. Sí, en El Salvador. Zona de la costa, como ustedes observan en pantalla. Nicaragua 2.5. En Guatemala, en este minuto, no hay actividad sísmica. En Chiapas 4.1. México. Con un cúmulo energético importante. Ahí está el 5.1 en Chiapas. Que se ha generado. Empieza a haber un aumento sísmico. En las zonas de México. Michoacán. Nótese la situación. Con la carga energética que se está desarrollando en estas zonas. Importante. Estar alertas. También se había movido la zona de Nuevo León. Lo que es Baja California. Varios sismos están desarrollándose en esa zona. Por otra parte, sigue la sismicidad. Vamos a ir a las zonas de Europa. Denme un segundito a ver si se podemos recargar el mapa. Para que ustedes vean de mejor manera. Islas Azores, Portugal. Bastante sismicidad. Varios sismos están dándose en ese sector. 4.5 en Portugal. En el estrecho de Gibraltar se sigue moviendo. Varios sismos de 2.3. Sismos menores en Islas Canarias. También en Francia. Sismo menor 2.1. En Países Bajos 2.2. Sismos pequeños. En Rumania. En Serbia 4.2. Polonia 2.6. Tenemos la situación en Grecia. Sismos menores. También Italia comienza a moverse con un 2.9. Turquía. Hacia Afganistán. Y todos esos sectores. En Nepal. Hacia China. También hay alta sismicidad. Se empieza a desarrollar una actividad en Taiwán. Los sismos que son réplicas también. También en Japón. Indonesia. Todo el área de Indonesia con mucha sismicidad. 4.8. En Papúa Nueva Guinea. Como ustedes se dan cuenta. Tenemos este desarrollo sísmico en este preciso instante. Así que estar muy alertas con la situación sísmica que se está desarrollando en nuestro planeta. Está muy elevada en varios países que ven ustedes allí. Y se puede observar esos enjambres que se están desarrollando. Así que las alertas se mantienen y pendientes de la situación sísmica y también volcánica que tenemos en este minuto. Volvemos a la pantalla. Está preocupante lo del volcán Ruang. 19,2 kilómetros de altura según algunos medios. Es lo que indican en varios. Tenemos entonces una erupción con posibilidad de tsunami. Lo repetimos para la gente que viene llegando. Contándole un poco todo lo que se vive. Si lo que sí están de acuerdo todos los medios es que se trata de una erupción mayor o una erupción masiva. Como han dicho en algunos lugares. Es una erupción muy grande que ha causado destrucción. También evacuaciones masivas. Realmente caótico lo que está ocurriendo en Indonesia. Sí, porque además se está dando una situación de lluvia de piedras y grava. Todo esto es producto de la erupción volcánica. Se ha extendido de sobremanera por varios sectores. Lo mismo está provocando la lava que llega a algunas viviendas. Como estábamos viendo en los videos que les estábamos mostrando. Y la gente tiene que escapar. Tiene que salir del lugar rápidamente. Porque es lo que piden las autoridades. Y la gente abandona el sector por temor a que se dé un tsunami en el área. Ya que hay altas probabilidades y la alerta se mantiene en el máximo rango. Vamos dando las gracias a la gente que nos acompaña. A todos los que son miembros del canal. Y aquí veo a Soledad Pérez, miembro del canal. Dice que horror. Vaya rayos en esas erupciones. También Gloria Paredes, la veo por ahí a Edwin. Están apoyándonos acá en el canal. A todos los que son miembros. Muy agradecidos con ustedes. A la gente que nos brinda también y nos ayuda con los super chat. Los super gracias. Siempre es un medio de apoyo para nosotros los canales independientes. Ya que de esta manera les podemos llevar las noticias. Porque así mejoramos y vamos también renovando lo que son los computadores, micrófonos. Y todo lo necesario para que ustedes vean de mejor manera. Cámaras, etc. Compartido como siempre, dice Mariana. Importante entonces, como ustedes ven, los desastres no paran. Tenemos a nivel mundial una cantidad de desastres tan importantes. Que van desde los fuertes huracanes. En este caso los tornados. Que han sacudido la zona de Estados Unidos, de China. Vientos potentes en varios países. Entonces estamos viviendo un clima bien complejo a nivel planetario. Son muchos países los afectados. También con la actividad sísmica. Como vamos viendo, el desarrollo sigue en aumento. Sigue incrementándose. Vemos también el clima severo con las lluvias fuertes que se están registrando en muchos lugares. Las fumarolas que ustedes ven allí de fondo son realmente impresionantes. Ahí se ve como ese lugar que ven de fondo, que se ve plomizo incluso. Todo eso era verde, como se ve en algunos árboles allí. Y quedó plomo producto de que se está desmoronando el volcán. Por eso se cree y piensan que puede haber un tsunami. Porque está prácticamente arrasando con todo alrededor. Estamos viendo las imágenes de cómo eso también cae ahí al agua. Y por eso es la alerta de tsunami. Aprovechamos también de agradecer a Claudia López por ese super chat. Muchas gracias Claudia por tu apoyo. Gracias Claudia López por apoyar este canal que entrega noticias día a día. Así como Claudia, ustedes también nos pueden ayudar para seguir informándoles. Ya que los medios independientes lo necesitamos siempre para seguir adelante. Así que ese apoyo se agradece. Acá estamos leyendo los comentarios de nuestros amigos. Sí, Blanca también nos saluda y nos da las gracias por la valiosa información certera, dice Blanca Jiménez. Sí, estamos en directo, en vivo, contándote la noticia más reciente que se está generando en este minuto. El día de ayer te contamos de este volcán cuando empezó con los rayos. El día de hoy, con todo lo que es ya el desarrollo de esta noticia. Sí, que ya ha ido avanzando la actividad volcánica, la lava ha llegado a algunas viviendas, han evacuado muchas personas. Todo eso anoche no se sabía aún, solamente que había comenzado la erupción. Así es. De hecho, a través de las redes sociales se habla de varias viviendas que ya han sido dañadas. Y por lo mismo se le pide a la gente que abandone el lugar. Ya que este volcán otra vez entra en erupción. Y bien feo lo de Indonesia, yo creo que deberían abandonar toda la isla y no esperar a último momento, dice Mariana. No, si ya comenzaron las evacuaciones de la gente que vive en los poblados más cercanos y que están en alto riesgo. Efectivamente. Entonces acá nosotros hemos estado mostrando un poco la actividad sísmica, la situación volcánica. Y esto es preocupante, porque tenemos un cinturón de fuego también activo. Como ustedes ven acá, se los voy a marcar porque muchas veces la gente pregunta cuál es el cinturón de fuego. Se preocupan un poco de no ubicarse en él, entonces para que más o menos se hagan la idea de la zona que se da todo esto. El cinturón de fuego lo tenemos enmarcado prácticamente en todo ese sector que va corriendo la línea amarilla. Incluyendo hay zonas del Caribe, tenemos todo este sector que es un área muy activa que tiene muchos volcanes. Recordamos que hay una gran cantidad de volcanes que están activos, sobre todo en varios países. Y este cinturón se encuentra en este minuto con varios sismos que se están desarrollando en muchos países. Como ustedes ven, Chile, Perú, Argentina están muy marcados sísmicamente. Centroamérica, también allí, zonas del Caribe, zonas de México. También con mucha sismicidad en lo que respecta a estas áreas. Y por supuesto Estados Unidos que tiene una sismicidad muy marcada en varias áreas. Zonas de Indonesia, Filipinas, Taiwán. La sismicidad sigue alta. Las regiones de Tonga, Fiji, Nueva Zelanda. También vemos intensidad en sus sismos. Y Europa que ha ido incrementando todo lo que tiene que ver con los sismos últimamente. Ha tenido mucha actividad sísmica. Justamente estamos en un desarrollo de situaciones complejas que se vivieron. Y nuevamente coincide, como habíamos comentado en videos anteriores para que lo revisen, sobre la anomalía que salió en Sudáfrica, en la zona sur, en el océano Atlántico. Más o menos para que se ubiquen en esos sectores. Empezaron a pasar después cosas y cuando volvió a aparecer, ahora vemos que se repite prácticamente lo mismo. Tornados, despertar de volcanes, como que todo está a parecer conectado. Gracias por informar. Prácticamente necesitamos de ese apoyo de ustedes. Últimamente YouTube nos tiene ahí algo escondidos. Por eso queremos que ustedes nos ayuden para salir adelante con el canal. Más gente se entere de lo que ocurre a nivel mundial. Estamos muy ocultos. Por eso llega poca gente a los videos. Sí, en eso nosotros lo notamos siempre cuando YouTube nos oculta o su algoritmo, como le llaman ellos. Entonces necesitamos que ustedes nos apoyen con los likes, con los corazones, comentando. Así que, por favor, ayúdennos. Como familia, apoyen el canal. Veo a Tita Muñoz también que se incorpora por acá. A la gente que está comentando, a Gilda, Sandra, a todos los que alcanzan el aire en este minuto. Muy agradecidos con ustedes y ya nos veremos con más noticias y más informaciones. Hasta pronto, que estén todos muy bien.